Sí, pero es que es una pena, así sin encender, no... Ya, tiene sentido, ¿no? Gallinero, es una instalación... Yo he intentado encenderla antes, pero... Voy a tener algo más que... ya... Prefiero que venga el artista y nos lo muestre él in situ, porque... ¿Y qué hace? Básicamente, el proyector simula que los huevos cobran vida propia para hacer unos lobios, y después hay un algoritmo que hace que cada huevo se relacione entre sí y que, básicamente, estén molestando, que cada boca empiece a hablar. Es una cosa muy de los hermanos Marx, muy divertida, muy visual. Entonces ellos se quedan así, mirando con nosotros grandes como platos. Es obra de... El Estor Pizal, de un artista yumerio de Zaragoza, que tiene una sensibilidad muy, muy especial y que es la prueba de que aquí lo importante no es la tecnología, sino la creatividad. Exactamente, sí, sí. Muy bien, Karen, ¿qué nos destacarías? Ahora estamos en el descanso. Hola, hola. ¿Qué?